...en los muebles, se usan en la construcción, en las puertas... ...sabes el problema de las puertas que tengo yo, ¿no? Las puertas peores en el mundo, usan estas acá en el Perú. Entonces todo eso, vamos a ir mejorándolo. Yo creo que viene una compañía que viene a hacer puertas acá, seguramente que a los dos años ya sabe hacer puertas fabulosas. De manera que nosotros estamos haciendo puertas hace cien años y siguen siendo malas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas hay que pensar. Y el Trimplay, por favor, trae el Trimplay desde el Ecuador y vas a ver la enorme diferencia que hay entre el Trimplay ecuatoriano y el Trimplay peruano, ¿no? Así es. No hay instituciones de control de calidad. Acá te hacen el Trimplay con lupuna, que es algo así de, que te digo, pues, es comida para el canario, es queso para los ratones. No, 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 no. Y generalmente no está, este, ¿cómo le llamo esto? No está preservado. ¿Cómo pueden vender? Si hay trimplay sin preservación. Es un crimen. Es un crimen nuestro, no hay ningún problema. Sí, además nadie lo controla, ¿no? Es que no lo conocen. No lo conocen. Así es. Ah, ok. Ingeniero, le agradezco mucho, como digo, este, vamos a seguir conversando sobre esto, y me parece un muy buen alcance su punto de vista, sus referencias, y que van, las voy a alcanzar, tanto a Cristian como al arquitecto Takahashi, para poder, entonces, este, ir armando, pues, esta experiencia, ¿no? Que, gracias a ustedes, vamos a ir poco a poco desarrollando, ¿no? Ok. No te olvides que esto es una cuestión que la conocemos por los años que pasamos en el Acuerdo de Cartagena. Entonces, hemos conversado todas estas cosas entre nosotros todo el tiempo. Ok. No, 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 no quisiera que se transforme en un cobrado solamente técnico. Correcto, ingeniero, me parece excelente. Yo creo que este primer alcance sobre la reflexión, me parece importante, ¿no? Y tener una visión global, una visión integradora del tema, ¿no? Es no solamente necesario, sino el primer paso que habría que, dicho, ya lo hemos dado, ¿no? Para ir formando gente, pues, que tenga un conocimiento y un criterio de nivel, pues, ¿no? Que es lo que necesitamos. Ok, nos vemos. Gracias, ingeniero. Adiós, adiós.